La endagonía del Real Zaragoza. Un punto conseguido gracias a un gol en propia puerta de la agrupación deportiva Alcorcón le permite al Real Zaragoza tomar un respiro y seguir pensando en la permanencia en la segunda división. El objetivo, intentar vencer los dos próximos partidos en el Estadio Municipal de la Romareda. El Real Zaragoza. El Real Zaragoza ganó con fortuna, con mucha fortuna y como consecuencia de un autogol en los últimos instantes del partido. Tiró toda la primera parte como viene siendo habitual para intentar cansar al adversario, cosa que consiguió para jugar 10 o 15 minutos positivos en algunos momentos de la segunda parte. Y encajar de nuevo un gol como consecuencia de un lanzamiento de falta o de esquina, como fue el caso en los últimos minutos de partido, dando prácticamente al Real Zaragoza la única opción de a la heroica intentar el empate. Y ni eso, porque insisto que el gol fue como consecuencia de un gravísimo error en la zona de atrás de la agrupación deportiva Alcorcón. Cuando juegas con una defensa de cuatro centrales prácticamente no les puedes obligar ni les puedes exigir ni a Cabrera ni a Fesier que actúen como laterales ofensivos o como extremos. Cuando Rubén Graciacán y Alberto Zapater están rotos, están prácticamente cansados que no pueden más, no se puede crear solamente con Javi Ross en el centro del campo. Luego arriba Sumetra no funciona, Lanzarote tampoco parece estar emotivamente para ayudar al equipo de manera ofensiva, ni en el remate, ni en el disparo, ni tampoco en las creaciones de ocasiones de gol. Y arriba no marcamos absolutamente a nadie. Ángel y Dengú siguen allí intentando rematar algún balón pero sin conseguirlo en absoluto. Es decir que a partir de ahora habrá que mirar con un ojo la permanencia, conseguir 52-54 puntos cuando sea posible, que falta mucho para ello. Y luego ya empezar a pensar en un proyecto deportivo de cara a la próxima temporada. Mucho trabajo para el Consejo de Administración del Real Zaragoza que lo primero que tendrá que hacer es contratar a un director deportivo.